Buenos días, mi nombre es Manuel Delgado, soy gerente de desarrollo de negocio, marketing y comunicación en Atresistemas. Me gustaría ante todo daros la bienvenida, daros las gracias por acudir a este webinar sobre gestión del ciclo de vida de aplicaciones con IBM Rational, en el cual José Luis Noeda, arquitecto de software de Atresistemas, nos va a hacer un overview sobre toda la suite de productos de Rational que ayudan a las empresas a, como dice el título del webinar, la gestión del ciclo de vida de sus aplicaciones. Me gustaría aprovechar esta oportunidad, antes de comenzar el webinar propiamente dicho, para haceros una pequeña presentación de quiénes somos Atresistemas. Es una empresa dedicada a consultoría, servicios de IT y desarrollo de software. Es una empresa española, nacimos en 1994 y desde entonces venimos experimentando un progresivo crecimiento. Actualmente somos ya más de 400 profesionales y tenemos una facturación prevista para este año 2011 de 16 millones de euros y medio. Tenemos oficinas en Madrid, tanto en Madrid Capital, en el Paseo de la Castellana como en Las Rozas, en Barcelona y en Cádiz, donde tenemos además un centro de desarrollo y testing de aplicaciones que ofrece servicios en modalidad Near-Shore de forma muy interesante. Atresistemas, desde hace muchos años, desde el principio en realidad de la actividad de esta empresa, es partner de IBM. Actualmente somos advanced partner de IBM y estamos muy especializados tanto en la brand de Rational como en la de Smarter Commerce. También somos gold partner de Oracle y de Microsoft y somos partners de multitud de otros fabricantes de software muy interesantes como puede ser Al Fresco, Optimiz, etc. También, si me permitís, voy a presentaros brevemente a quien hoy os va a hablar sobre IBM Rational, que es José Luis Noeda. José es arquitecto de software en Data Sistemas, es un profesional del sector con más de 12 años de experiencia, muy concentrado en el área de desarrollo Java y JEE, muy concretamente también en todo lo relacionado con la plataforma Rational de IBM, en la cual es un ingeniero certificado desde hace ya algún tiempo. José Luis es un perfecto conocedor de toda la plataforma de IBM Rational, como os digo, y vais a poder ver en este webinar cómo no solamente lo conoce, sino que además lo disfruta. Por mi parte, no tengo mucho más que añadir. Ya voy a pasarle el testigo a José Noeda para que nos hable acerca de gestión del ciclo de vida de aplicaciones con IBM Rational. Muchas gracias y nada, José, todo tuyo. Pues creo que ya lo tengo. Muchas gracias, Manuel, y pues bienvenidos a todos los asistentes. Y espero que os sea de utilidad la charla que vamos a tener hoy. En principio, hoy vamos a hablar de lo que es la gestión del ciclo de vida, y vamos a hablar de la gestión del ciclo de vida, especialmente con las herramientas de Rational, que son una de las más punteras del mercado. Si veis en el índice que os he puesto, tenemos cuatro puntos en el orden del día. Uno es una breve explicación de lo que es la gestión del ciclo de vida. Después entraremos a discutir la plataforma JAS de Rational. Una vez discutido lo que es la plataforma genérica, hablaremos de los productos de Rational para la gestión del ciclo de vida. Y luego veremos cómo se integran estos productos con otras herramientas de Rational que son de interés en este caso. Empezamos hablando un poco con lo que es el Application Lifecycle Management o qué es lo que deberíamos entender por gestión del ciclo de vida. Para que nos hagamos una idea, básicamente, en un desarrollo de software normal, lo que tenemos son, da igual cómo lo gestionemos, si es un proyecto dirigido por metodologías ágiles, es un proyecto tradicional, con una estructura encascada y más común, da igual cómo sea, tenemos una serie de fases. Unas fases por las que hay que pasar. Estaríamos hablando de una fase de toma de requisitos, una fase de análisis, una fase de codificación, fase de pruebas y demás. O sea, las fases cívicas. Y aparte de ello, tenemos unas tareas que hay que realizar, que son independientes de las fases. Y son las tareas de buen gobierno, son las tareas, si estamos hablando de un proyecto de desarrollo de software, pues evidentemente estamos hablando de las tareas de construcción del producto de software. Y luego estamos hablando de unas tareas de mantenimiento. Estas tareas y estas fases, nuestro objetivo cuando hablamos de gestión del ciclo de vida es integrarlas. Discutiendo un poco en detalle cada una de las tareas cross o tareas horizontales que tendríamos que hacer, la primera de ellas sería el buen gobierno. Sería la primera, básicamente porque es con la que se empiezan los proyectos y es con la que se acaban los proyectos. Entonces, podemos estar acostumbrados a hablar de jefaturas de proyecto y lo que es la dirección de proyecto, pero digamos que eso sería solo una de las tres patas en las que englobaríamos el buen gobierno. Que también debería incluir una pata inicial, que sería la pata de toma de decisiones, de realización de qué hay que hacer el proyecto y determinar cuáles son las necesidades. Y luego tendríamos una última pata, que sería la de, una vez está desarrollada la aplicación, una vez está desarrollado el proyecto, junto a otros muchos proyectos, estos proyectos se convierten en activos de la compañía y estos activos hay que gestionarlos. ¿Vale? El objetivo del buen gobierno o de la gestión, en este caso del control del proyecto, sería maximizar el retorno de la inversión. La segunda pata que tendríamos sería la pata de desarrollo, que es bastante obvia, es la que todos conocemos en un proyecto de desarrollo software, pues hay que desarrollar el software y tiene sus fases y sus fases normales, que son la codificación, la implantación, las pruebas, el análisis y diseño, etc. No me voy a extender en esta fase porque, bueno, creo que es la fase más típica de un proyecto de software y todas la conocemos bien. Y tendríamos una fase de, o unas tareas de operaciones, ¿vale? No solo mantenimiento, las operaciones, digamos que abarcan bastante más campo, en el sentido de que hemos acabado el desarrollo del producto, y una vez acabado el desarrollo del producto lo que tenemos que hacer es desplegarlo. Cuando decimos desplegarlo, yo digo desplegarlo porque en los proyectos de IT normales que nosotros hacemos empresariales, pues estamos hablando de montarlo en un servidor para que los clientes se conecten. En otros casos el despliegue no sería así, sería una distribución de software con alguna herramienta de LAN, o en otros casos estaríamos hablando de una instalación cliente con un CD o lo que fuese en mi caso, ¿vale? Y lo que tenemos que tener en cuenta es que la parte de operaciones está muy ligada a la parte de desarrollo, de manera que hay un despliegue inicial en el momento que se acaba el proyecto y luego hay una serie de actualizaciones, de parches, de migraciones y de trabajo que hay que hacer que sigue fielmente los pasos que van a ocurrir en desarrollo. Aparte de ello tenemos la monitorización y otro tipo de tareas que deben ser necesarias en operaciones o en sistemas, como pueden ser requisitos especiales de seguridad, que pueden imaginaros una aplicación que estemos hablando que fuese para un cliente como Loterías del Estado. Es una aplicación que tendría, aparte del desarrollo, unos requisitos extras de seguridad que quedarían englobados dentro del área de operaciones o dentro del área de sistemas. Vistas las tres tareas globales que hay que hacer y vistas las fases del ciclo de vida que ya conocíamos o que conocemos que vemos aquí en la pantalla en un círculo azul, requisitos, análisis, diseño, construcción, pruebas, despliegue y mantenimiento, ¿vale? Vemos que las fases tienen una serie de actividades que les son propias. Por ejemplo, en la fase de construcción es normal que una de las actividades que haya que hacer o la actividad principal que hay que hacer en la construcción es la codificación. Y en la fase de requisitos, pues la actividad principal será la toma de requisitos. Pero luego hay una serie de tareas que son globales a todo el ciclo de vida, o a algunas partes, a algunas fases del ciclo de vida, como puede ser la gestión del proyecto, como puede ser la gestión de incidencias o como puede ser la documentación, ¿vale? Entonces, si estuviésemos hablando de unas herramientas para una de las determinadas actividades, por ejemplo, si estuviésemos hablando de herramientas de codificación, pues no tendríamos ningún problema, porque hay un IDE fantástico que es Eclipse, y llegado el caso hasta un editor de texto nos podría valer, y nos, digamos, satisfacerían las necesidades que podríamos tener en ese área. Pero, si vemos el gráfico global en su conjunto, vemos que es bastante más complicado, porque lo que tenemos que hacer es integrar fases con actividades de esas fases, con tareas muy globales a esas fases. Entonces, ¿qué buscamos cuando hablamos de gestión del ciclo de vida? Pues lo que buscamos, básicamente, es distribuir la información que ocurre en todas esas fases. En una fase normal, en una actividad corriente, como puede ser la codificación, el programador sabe lo que tiene que hacer. Tiene sus requisitos, tiene que desarrollar una cierta clase o una cierta prueba unitaria, y es muy consciente de lo que tiene que hacer. Es un perfil y es una actividad. El problema cuando nos dedicamos a la gestión del ciclo de vida es que no tenemos un perfil y una actividad, sino que tenemos múltiples perfiles y múltiples actividades. Entonces, una de las metas, de los objetivos finales que queramos alcanzar es la distribución de la información. Es decir, poder extraer información de todas las actividades y poder plasmarla de manera que esté habilitada para todo el mundo, que todo el mundo pueda consultar la información, no de lo que está haciendo él, porque eso ya se lo sabe, sino de lo que están haciendo los demás en el equipo. En una actividad particular podemos hablar de una persona realizándola. En una actividad como la gestión del ciclo de vida hablamos de equipos, y como hablamos de equipos, hablamos de mucha gente. Y normalmente, en un proyecto, las personas se centran en lo que hacen, pero no tienen un conocimiento exacto de lo que hacen los demás. Entonces, la distribución de la información es probablemente una de nuestras metas más importantes. La segunda meta más importante que buscamos cuando hablamos de Application Lifecycle Management es la trazabilidad. Es decir, ser capaces de determinar por qué se están haciendo las cosas. En un desarrollo de software no debe haber código que está ahí porque sí. Debe haber código que está ahí porque alguien lo ha pedido, porque cumple una necesidad de negocio, o porque hay un origen que justifica ese gasto. O sea, consideremos que desarrollar un proyecto de software es un gasto y hay que justificar el por qué se realiza. Entonces, la trazabilidad es el poder enlazar los trabajos que se realizan a las peticiones que nos han hecho realmente nuestros clientes o nuestros usuarios. Y finalmente, uno de los beneficios que vamos a encontrar al utilizar herramientas de gestión de ciclo de vida es que nos van, en cierta medida, a forzar a utilizar las mejores prácticas y a automatizar muchas tareas. Visto un poco en general lo que sería la gestión del ciclo de vida, vamos a ver qué es la plataforma Jazz, cuáles son los productos de Jazz y cómo nos resuelven la problemática de gestión del ciclo de vida. ¿Qué es la plataforma Jazz? Para explicarlo un poco me voy a remontar a hace 10 o 12 años, incluso alguno más, no sé, 10 o 12 años, cuando IBM, IBM Canadá en particular, decidió que el sistema de montar aplicaciones en Java para el escritorio no era la adecuada y que debía haber una plataforma más estandarizada. Y esa plataforma más estandarizada se llamó Eclipse RCP. Esa plataforma se distribuyó como software open source y tuvo bastante éxito. Tuvo bastante éxito porque sobre la plataforma de Eclipse RCP montaron un producto que llamaron Eclipse y que hoy en día es la interfaz de programación más utilizada por todos nosotros. 10 años después, IBM se encuentra en una situación un poco distinta. La forma de trabajar ha cambiado y ya no es un programador único en su ordenador, sino que tenemos un equipo de trabajo que puede estar distribuido en diversos sitios y realizando diversas tareas. Se dieron cuenta de que no había una herramienta o no existían herramientas estándares que fuesen capaces de facilitar el desarrollo de productos orientados a este tipo de infraestructuras distribuidas. Entonces, lo que hicieron es imitar el desarrollo que hicieron en su día con Eclipse, con la plataforma de Eclipse, no con Eclipse LIDES, sino con Eclipse RCP, y sacar JAS. JAS es una plataforma equivalente, pero para un entorno actual. Se compone básicamente de tres pilares. Lo que es los servicios de base, lo que son los productos que se van a montar sobre esos servicios de base y la comunidad. Si empezamos a hablar de esta última, lo primero que hay que entender es que el JAS y los productos de gestión de ciclo de vida lo que promueven es la distribución de la información y lo que promueven es la colaboración entre todos los integrantes del equipo. Si lo que estamos promoviendo es la colaboración y lo que estamos promoviendo es la distribución de la información, pues si no estás desarrollando eso y te crees tu propio producto, pues lo primero que tienes que hacer es intentar desarrollar ese producto también en abierto y atraer al mayor número posible de gente y que todo lo que la gente pueda consultar esté disponible. Entonces, para ello, JAS o Racional ha montado un site particular, que es JAS.net, donde permiten a la gente, a cualquiera, acceder a las letas, acceder a pruebas del producto, acceder a la wiki, ver cómo están los desarrollos y, en particular, a los desarrolladores, pues les permite descargarse licencias gratuitas, les permite utilizar, si eres un desarrollador open source, utilizar la propia plataforma que ellos te montan y, aparte, pues montan muchos eventos y están en redes sociales, etc. O sea, hacen una labor de promoción de la plataforma muy importante. El segundo pilar de los que hemos hablado serían los servicios. Es decir, sobre la plataforma de JAS vamos a construir productos, ¿vale? Vamos a construir productos que Racional pretende que sean bien de terceros o bien propios. Y los propios, pues los veremos después, son productos comerciales y son productos propietarios. Pero la plataforma JAS es una plataforma abierta, ¿vale? Entonces, el objetivo de la plataforma JAS es que otra gente pueda construir sus propios productos sobre ella. ¿Qué interés tiene esta plataforma? Bueno, tiene un interés específico que es dar un aspecto unificado a todos los desarrollos que se hagan sobre ella. Si tú miras los plugins de Clipset, verás que todos los plugins de Clipset tienen una serie de condicionantes que son comunes y que hacen que tengan una estructura muy similar. El objetivo es con JAS es prácticamente el mismo. Es decir, construir productos que tengan un aspecto muy integrado, muy unificado. Y sobre todo no construir productos monolíticos, sino construir productos extensibles. Lo que es la plataforma en sí misma se compone de servicios, servicios web, servicios web de estilo REST, ¿vale? Y pensados para ser extensibles. Y tiene varios principios de desarrollo que son desarrollar para múltiples clientes en el sentido de que los clientes se van a conectar con distintos dispositivos. Algunos clientes se conectarán vía web, otros clientes se conectarán vía una aplicación de escritorio pesada y otros clientes se conectarán por canal móvil. Entonces, el objetivo de la plataforma es soportar múltiples clientes. Está siempre orientado a Internet, lo cual es obvio, dado que estamos utilizando OpenWeb y REST. Y sobre todo, la plataforma no está pensada para que los datos se encuentren en un único sitio. La plataforma está pensada para que los datos se encuentren en múltiples sitios y se presenten como un único repositorio federado a las aplicaciones. ¿Y qué tipo de servicios da la plataforma? Pues aquí los vemos un poco por encima. Los más importantes, pues servicios de seguridad, login, autenticación, autorización, servicios de notificación de eventos, publicación y suscripción a eventos, servicios de indexación, búsquedas, consultas, ese tipo de cosas. Un contexto común de ejecución para todos los productos, dado un usuario. Ese usuario con X productos tendrá un único contexto. Y bueno, algunas herramientas para la gestión de escritorios e informes. Y la tercera pata que tenemos sería la pata de productos, que es la que vamos a ver ahora más en detalle. Pero para que nos hagamos una idea, lo que esta slide pretende transmitir es que la plataforma de productos de Rational para la gestión del ciclo de vida se compone de un único producto que se llama CLM, Collaborative Lifecycle Management. Y ese producto que es CLM se subdivide a su vez en tres productos independientes, integrados pero independientes, que serían el Rational Requirement Composer, el Rational Team Concept y el Rational Quality Manager. Los vamos a ver en detalle. Sobre esos tres productos que son los que realmente forman o componen la plataforma de CLM de Rational, hay otra serie de productos que están muy integrados, como puede ser el Rational Software Architect o el Application Developer, o como puede ser el Buildforge u otros. Y luego hay otra serie de productos que están relacionados, pero que no tienen una integración muy seria en el sentido de que probablemente la suite de Rational está pensada para ir incluyendo cada vez más funcionalidades y son productos que tendrán a dejar de existir, en el sentido de que tendrán a ser funcionalidad integrada dentro de la propia suite. Igual que con Office, al principio estaba Word, Excel y PowerPoint, y ahora la suite de Office pues tiene productos como OneNote o etc. Si nos centramos a ver ya lo que sería el CLM o los productos, que son los que al final nos van a resolver nuestra problemática, empezaríamos por Rational Requirement Composer, RRC. Veréis que hay muchas siglas en la suite de Rational, todos son siglas de tres letras y todos empiezan con R de Rational. ¿El Requirement Composer, por qué empezamos con él? Pues empezamos con él básicamente porque si nuestro objetivo es tener trazabilidad de las cosas, deben estar asignadas a algo, deben estar enlazadas a algo. O sea, debe haber un origen del desarrollo y ese origen del desarrollo debe ser el requisito. Debe ser el requisito porque lo aporta negocio y porque es transversal a todos los aspectos del proyecto. Normalmente en un proyecto usual, al uso, antiguo o si queremos más común, los requisitos ¿cómo te llegan? Pues te llegan con una RFP de un cliente o te llegan con un pliego de una administración pública o te llegan simplemente como un Word en donde están definidos una serie de puntos con sus descripciones y sus textos. Esa forma de definir requisitos está bien, pero está limitada. Está limitada en el sentido de que no se puede gestionar. O sea, lo que nos ofrece RRC no es tanto definir requisitos ricos, que también nos permite definir requisitos visuales, nos permite definir requisitos en forma de procesos o de diagramas, y nos permite definir requisitos en base a plantillas y a atributos configurables, pero el poder realmente de RRC no es ese. El poder de RRC es que los requisitos pueden ser clasificados, pueden ser organizados, pueden ser categorizados y pueden ser reutilizados en distintos proyectos. Y sobre todo que los requisitos, al ser un ente individual con sentido, pueden ser enlazados con el resto de aplicaciones. No vamos a hablar mucho más de RRC porque al final es un gestor de toma de requisitos y simplemente os lo pongo en pantalla para que lo veáis. RRC solo tiene interfaz web, no tiene interfaz de cliente pesado y como veis es bastante aparente. Pasamos a ver lo que sería Rational Team Concert o RTC. Hemos visto que RRC es un producto dedicado única y exclusivamente a una cosa, que es la gestión de requisitos. Y después veremos, lo tiene el Quality Manager, RQM, que es un producto dedicado únicamente a una cosa, que es la gestión de la calidad. Cuando hemos hablado del ciclo de vida y hemos visto el gráfico en donde nos aparecían todas las tareas y todo no sé qué, veíamos que había un montón de tareas y un montón de actividades. Si RRC se dedica a una cosa, que es los requerimientos, y RQM se dedica a una cosa, que es la calidad y las pruebas, donde se hacen todas las demás cosas. Todas las demás cosas se hacen en Team Concert. Team Concert, digamos, que es la pieza central de la solución de CLM. ¿Y qué cosas hace? Pues, planificación. Ahora las vamos a ver en detalle, así que tampoco quiero entrar en mucho detalle del tema, pero la planificación se puede hacer de manera ágil o de manera tradicional, con RQ o en cascada. La segunda tarea de la que se encarga RTC es de proveer del contexto y de las herramientas colaborativas para que los integrantes de los equipos estén en comunicación. Otra de las tareas que se encarga RTC es de la gestión de las incidencias. Ellos los llaman work items o elementos de trabajo y serían el equivalente a las issues de gira o a los tickets de track. RTC se encarga también de la gestión del control del código fuente. Lo veremos en detalle. Lo normal sería que Rational hubiese optado por utilizar ClearCase u otras soluciones abiertas como su versión, pero han decidido incluir un nuevo SFM en la propia plataforma y está incluido dentro de RTC. Intelligence, que es toda la parte de reporting, y finalmente se encarga de todo lo que es la construcción y la gestión de los artefactos. Vayamos en detalle a cómo realiza cada cosa. En Teamwork, pues ya hemos hablado de que, antes teníamos un IDE tradicional en el que estaba una persona y trabajaba. El objetivo de Jazz y de CLM no es ese. El objetivo es integrar un equipo. Y como es un equipo, no se trabaja en solitario. Y como es un equipo, hay que ofrecerle al equipo las herramientas para que pueda intercomunicarse. Lo que pasa es que en un equipo hay muchos perfiles distintos, muchos roles distintos y mucha gente involucrada. Entonces, la primera herramienta que necesita el equipo es, no me muestres toda la información, sino permíteme filtrarla y permíteme organizarla que me interesa. Lo siguiente que necesita el equipo, ya lo hemos dicho, es abrir discusiones y poder enlazar a las discusiones los artefactos, el código, el requerimiento o el work item sobre el que estás trabajando para poder discutir en contexto. Cosas que se pueden hacer con la parte de Teamwork de RTC es montar flujos de revisión, de aprobación, de manera que cuando tú vayas a hacer, por ejemplo, un commit al SCM, pues ese commit deba ser aprobado. O por ese commit sea automáticamente rechazado en base a unas reglas que tú ya has establecido. Por ejemplo, una regla clásica es, si el commit no tiene una cobertura del código de un 60%, pues lo vamos a rechazar porque consideramos que ese código no es lo suficientemente bueno o no está lo suficientemente probado. Y finalmente, tiene las corrientes de actividad, los streams, que son parecidos a los que podéis encontrar en gira, es cada cosa que pasa, por qué hace alguien algo en el entorno, esa cosa es notificada al resto de los miembros. Segunda parte o segunda pata de las funcionalidades de RTC sería la planificación. En este caso vamos a ver la planificación de metodologías ágiles, es decir, la planificación de una metodología basada en iteraciones, como puede ser, por ejemplo, Scrum, que es sobre la que se basa en la funcionalidad dentro de RTC. ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar a nivel de planificación? Nos va a permitir gestionar las historias de usuarios, nos va a permitir gestionar los entregables, esto lo vemos en la imagen aquí abajo, por ejemplo, sería un listado de cómo serían los entregables de una versión de un proyecto, en este caso tiene varias versiones, veis que unas están cerradas, otras no, y te va indicando con los timelines y los roadmaps que tiene, te permite llevar una gestión, un control del progreso que lleva el proyecto, de los riesgos que lleva el proyecto, de la sobrecarga del equipo y ese tipo de cosas. Finalmente te permite planificar las iteraciones, el sprint, incluso te permite planificar el trabajo diario de una persona. Si en vez de tratarse de una planificación ágil, estamos hablando de una planificación tradicional, pues vemos aquí en esta slide, en el centro, lo que nos permite cómo se realizan las planificaciones tradicionales en los proyectos tradicionales en cascada, pues normalmente con Microsoft Project, es decir, con diagramas de Gantt. ¿Vale? RTC soporta, importa archivos de Microsoft Project y soporta una estructura de líneas temporales equivalente a la que podría ser un proyecto normal con sus diagramas, sus listas de tareas y sus caminos críticos, etc, 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 etc. Lo veis en la imagen central, ¿vale? Aparte para la planificación tradicional, tenemos las mismas posibilidades que teníamos para la planificación ágil. Como puede ser, por ejemplo, os voy a marcar, por ejemplo, en la izquierda de la pantalla la carga del equipo, donde va diciendo si está la gente sobreasignada, cuánto, ¿no? Si abajo a la izquierda tenemos los gráficos de de o de drilling para poder obtener una visión de la salud del proyecto inmediata. Por ejemplo, aquí a la derecha tenemos las consultas que, como veis, se les asignan colores a los resultados de las búsquedas, de tal manera que sepas que se te resalta los términos sobre los que has buscado. Y, bueno, aquí, por ejemplo, vemos arriba de la pantalla el riesgo asignado en los elementos de trabajo que tiene cada persona, etc, etc, etc. Son las mismas funcionalidades que vamos a tener para los proyectos ágiles en proyectos tradicionales. Tercera pata, los elementos de trabajo. Los elementos de trabajo, como tales, no son más que tickets abiertos, incidencias, donde se... categorizadas, donde se asignan tareas, labores, que luego pueden ser distribuidas a la gente para que las realicen. La utilidad de los work items es como la utilidad de los requerimientos. No es tanto el work item en sí como el contexto generado alrededor del work item, cómo enlazas los commits al work item, cómo enlazas los equipos de trabajo al work item, cómo enlazas los informes a los work item. Todo está... El work item, el elemento de trabajo es la pieza central sobre la que se construye RTC. En cuanto a lo que es la funcionalidad como tal, pues tiene plantillas, las plantillas son customizables, son personalizables, los campos hay que validarlos, lo veis aquí en la imagen de abajo a la derecha, pues si no te deja enviar un work item, si no está completo, te hace eso. Cuarta pata de la que hablamos ya dentro de RTC sería el control del código fuente. El control del código fuente es probablemente la primera funcionalidad de gestión del ciclo de vida que tienen todos los proyectos, o la primera en la que primero se adoptó por parte de todos los equipos. Es decir, yo tengo mi trabajo en mi máquina y ahora estoy trabajando en un equipo, hay muchas máquinas, muchos desarrolladores y quiero tener un repositorio centralizado donde pueda tener versionado el código y donde todos podamos tener la última release disponible. RTC monta su propio SFM aunque acepta subversion, lo que pasa es que acepta subversion con limitaciones en el sentido de que hay cosas que se pueden hacer sobre el SFM propio que no se pueden hacer con subversion, como son por ejemplo el compartir activity streams y cosas de ese estilo. No son muchas, pero tienen limitaciones. El concepto de stream en el control del código fuente en el SFM de RTC es parecido al concepto de rama pero es un concepto más dinámico en el sentido de que te permite crearlos para ti mismo en un momento y desecharlos más tarde o integrarlos pero sobre todo te permite compartirlos y suspenderlos. Es decir, yo hago algo, decido que ese algo que he hecho puede tener relación con un código de un compañero mío y decido que entonces voy a compartir ese stream, ese stream, esa rama con ese compañero. Sobre ese compañero trabajamos y luego puedo decidir desechar sus cambios o actualizarlos o suspenderlos o revertirlos o integrarlos definitivamente en la rama principal. Es un concepto muy dinámico el de stream. Lo traducen por corriente en español si alguno está interesado. Y finalmente vemos aquí abajo un pequeño gráfico de cómo se organiza el repositorio. Tendríamos las ramas, los streams, dentro se organizaría por componentes y dentro de los componentes el concepto principal del SCM de RTC es el chainset, el conjunto de cambios. Eso es parecido a CVS y su versión. Y finalmente tendríamos los ficheros que es donde realmente está el código. La quinta pata de RTC sería la pata de compilación, de build, de construir el artefacto. El sentido de esta pata es fundamental. Todos hemos leído a Martin Fowler y sabemos que la incorporación continua es una de las piezas fundamentales, una práctica fundamental de cualquier metodología ágil. Es decir, de nada vale que funcione en tu máquina, tiene que funcionar en la versión real. Y la versión real es la versión que se construye en el servidor. Entonces, Jazz como plataforma tiene un producto para construir que se llama Jazz Bill Engine, aunque acepta a otros como pueden ser Pulse Control o puede ser Hudson Jenkins o el que quieras integrar. Y soporta distintos métodos de construcción. Los más comunes son Antimaven y los soporta. Es cuando el usuario necesita construir algo, puede hacer una petición o las construcciones se pueden hacer Scheduled, programadas semanalmente, diariamente, nocturnas, con cambios en el SCM, etc, etc, etc. La idea importante que nos tenemos que quedar con la pata de construcción es que los artefactos que se han construido son parte del área de trabajo del equipo, ¿vale? Todo el mundo es consciente de su situación, es una prioridad arreglar si una construcción no ha funcionado, es una prioridad arreglarlo y aparte van a saltar avisos y hay múltiple información sobre el contexto de la construcción en general y hasta esta última pata digamos que hasta ahora tenemos un montón de productos y tenemos un montón de funcionalidades y todas ellas están integradas y todo eso está muy bien pero está muy bien para perfiles con un programador, un programador le interesa tener el SCM integrado con el work item y le interesa tenerlo integrado con su entorno de trabajo de manera que pueda funcionar rápido y ágilmente pero hay otros perfiles que no son el programador hay perfiles que necesitan más información y no necesitan información de un work item en particular o no necesitan información de un commit en particular sino que necesitan información a más alto nivel de agregada ese tipo de perfiles lo que realmente utilizan dentro de RTC es la funcionalidad de Business Intelligence o la funcionalidad de poder gestionarte escritorios y poder gestionarte informes por defecto Out of the Box incluye 50 plantillas un montón de informes un montón de widgets de escritorio para poder montarte o personalizarte tus tus escritorios como tú necesites ¿vale? y tiene una de las funcionalidades claves a la hora de gestionarte la información es el poder gestionar la información histórica es decir poder gestionar cómo ha ido evolucionando el proyecto a lo largo del tiempo voy bien voy mal y cómo estoy respecto a la línea temporal acercándome o alejándome del objetivo inicial o del ideal por verlo un poco en imágenes aquí veríamos cómo sería RTC en la web lo que pasa es que RTC en la web lo va a utilizar poca gente es decir dentro de un de un equipo de desarrollo dentro del ciclo de vida pues habrá perfiles como los programadores y habrá perfiles como las oficinas de proyecto las oficinas de proyecto es un perfil de muy alto nivel que a lo mejor lo único que les interesa saber es el estado general del proyecto y la evaluación de riesgos utilizarán probablemente la interfaz web a más bajo nivel lo que va a utilizar realmente la gente es el cliente pesado integrado en Eclipse que es el que permite realmente me da muchísima información y me permite trabajar muy ágilmente con la herramienta por verlo en imagen os pongo una esta se llama una imagen de ejemplo de un de un dashboard de un project manager probablemente porque tendría muchas vistas relacionadas con la gestión y el control y no tendría vistas relacionadas probablemente ni con las pruebas ni la codificación os hacéis una idea de como sería un RTC en la máquina de un usuario el único producto que nos queda el último producto que nos queda por hablar sería Rational Quality Manager ¿vale? hemos hablado de gestión de requisitos hemos hablado de Team Concert que como habéis visto realiza prácticamente todas las labores de la suite de planificación el reporting y escritorio SCM work items elementos de trabajo incidencias gestiones de cambio la construcción de la build no sé si me dejo alguno pero bueno los hemos visto todos y ahora entraríamos a ver la gestión de la calidad es decir Rational hace un énfasis muy importante en que los proyectos se desarrollen pero se desarrollen bien y para desarrollar bien no hay una forma la única forma de desarrollar bien es tener baterías de pruebas es decir es probar probar y probar Rational Quality Manager ¿qué es? es una herramienta que nos permite hacer tres cosas nos permite planificar las pruebas nos permite ejecutar las pruebas y nos permite obtener informes de las pruebas los veis en el gráfico de la derecha creo que un poco define eso hay distintos perfiles como veis hay un perfil de líder de responsable de pruebas hay perfil de equipo de pruebas donde tiene sus miembros son testers y se van a dedicar a ejecutar las pruebas ¿vale? aparte de esos perfiles y de esa funcionalidad de planificación ejecución y control de los resultados RQM nos permite una labor adicional o sea nos permite tiene una funcionalidad adicional y esa funcionalidad adicional es la de gestionar laboratorios de hardware de pruebas esto parece una barbaridad pero no es tan barbaridad digamos que tendríamos una RQM es una solución que está pensada para gestionar equipos de QA equipos de QA es una solución escalable es una solución que está pensada para gestionar factorías de pruebas ¿vale? es una solución que se adapta desde un proyecto pequeñito hasta una factoría donde existen decenas de proyectos a la vez con distintos responsables con distintos criterios de evaluación los laboratorios de pruebas pueden ser desde un portátil donde yo estoy haciendo la prueba hasta una hasta una granja de servidores donde para programar las pruebas es necesario determinar dónde se van a hacer cuándo se van a hacer quién las va a hacer y cómo se van a hacer esa sería la cuarta pata que nos permite gestionar RQM ¿qué tipo de pruebas vamos a vamos a encontrarnos en RQM? nos vamos a encontrar cualquiera pero el enfoque el enfoque principal de las pruebas deberían ser pruebas funcionales pruebas de seguridad pruebas de rendimiento pruebas de usabilidad pruebas de accesibilidad ese tipo de cosas RQM no está pensada para gestionar pruebas unitarias o pruebas de integración o ese tipo de pruebas más enfocadas a la fase de codificación o a la fase de codificación de pruebas que serían fases dentro del ciclo de vida de desarrollo viendo un poco en detalle cómo sería la fase de planificación nos encontramos con qué podemos hacer en RQM para para gestionar las pruebas o para para organizar las pruebas pues básicamente el concepto principal que hay que entender es el concepto de plan de pruebas un plan de pruebas es un llamémoslo una carpeta donde van a estar todas nuestras pruebas es decir donde es el elemento principal donde estarán agrupadas las pruebas y las pruebas que son pues las pruebas serán normalmente casos de prueba o serán pruebas manuales o pruebas automatizadas lo que nos importa a nosotros es que tenemos un plan de pruebas que dentro tiene casos de prueba y que esos casos de prueba están enlazados a los requisitos originales de negocio es decir cuando nosotros estamos haciendo pruebas funcionales hacemos una prueba funcional que se corresponderá a un cierto requisito de negocio hemos visto tres patas planes de pruebas casos de prueba la asociación de pruebas y requisitos la cuarta pata sería las metas que nos queremos que nos ponemos como ideales o como alcanzar con nuestras pruebas es decir es válido un plan de pruebas que tenga un único caso de prueba que tenga un único requisito que cubra un único requisito o necesitamos más necesitamos cubrir el 100% de los requisitos vale hablemos de pruebas de seguridad pues por ejemplo hablaríamos y diríamos nos bastaría un plan de pruebas que hiciese pruebas de rendimiento o sea una prueba de rendimiento una prueba de carga con 5 usuarios concurrentes o necesitamos pruebas de carga que estamos probando una aplicación en nuestra factoría de pruebas que nos han pedido que probemos ebay y necesitamos tener 100.000 usuarios concurrentes vale ese tipo de objetivos de calidad los tenemos que definir y planificar a la hora de hacer el plan de pruebas vale una vez definido el plan de pruebas lo que nos va lo que nos va a permitir es distribuirlo a los distintos elementos del equipo a los distintos testers a los distintos integrantes implicados para su ejecución vale r1 nos va a permitir además de desarrollar los planes de prueba versionarlos obtener instantáneas y una visión ágil del progreso de los planes de pruebas en cualquier momento vamos a tener un en pantalla un estado de cómo va el plan de pruebas en qué está en qué ha fallado dónde ha fallado cómo ha fallado por qué ha fallado y poder gestionar las incidencias relativas a esos fallos para pasárselas a los equipos de otras fases probablemente de desarrollo para que se encargan de de arreglarlas rtc se integra rqm se integra con rtc y la gestión de las incidencias se realiza a través de work items de rtc es decir cuando encuentras un error aquí abrirías una incidencia en rtc a través del propio rtc hemos hablado de planificación y debemos hablar de ejecución la ejecución puede ser o bien manual o bien automatizada podríamos entender que la ejecución manual no tiene no tiene mucha amiga es decir pues le me piden que ejecute una prueba manual y la ejecuto y digo si ha funcionado o no ha funcionado en rqm no funciona exactamente así rqm te exige más detalle es decir cuando tú ejecutas una prueba manual te va a exigir exactamente el mismo detalle que cuando ejecutas una prueba automatizada vas a tener que diseñar un caso de prueba donde se indiquen todos y cada uno de los pasos que vas a ejecutar en la prueba manual y para todos y cada uno de los pasos que se indican en el caso de prueba el agente que está probando la que está realizando la ejecución deberá indicar si ese paso se ha ejecutado o no se ha ejecutado y si la ejecución ha sido satisfactoria o incorrecta de manera que a rqm le estás proporcionando exactamente la misma información que si la ejecución se hubiese realizado de manera automatizada y él fuese un agente un adaptador el que le estuviese devolviendo esos valores ¿cómo funcionan las pruebas automatizadas? tenemos que entender que rqm se ejecuta en un servidor es el servidor donde están los planes de prueba y es el servidor donde están decenas de proyectos vamos a decir muchos proyectos parece obvio que las pruebas en sí mismas no se van a ejecutar en el servidor de rqm sino que se van a ejecutar en otras máquinas en otras máquinas que como hemos dicho dentro de rqm se llama un laboratorio un laboratorio tendrá distintas entornos de ejecución que nos interesan porque a determinadas aplicaciones es necesario probarlas en determinados navegadores en determinados sistemas operativos en determinados condiciones de máquinas virtuales no en máquinas virtuales en un servidor de aplicaciones en un servidor de aplicaciones o es lo que sea tendremos máquinas tenemos un laboratorio y esas máquinas tendrán cada una de ellas instaladas un adaptador un adaptador que permitirá al servidor de rqm conectarse a esa máquina y lanzar pruebas ese adaptador a su vez se conectará a los productos de prueba normalmente estos productos de prueba serán de la suite de rational estaremos hablando de rational funcional tester de RFT o estaremos hablando de rational performant tester o etc diversos productos de la suite de pruebas de rational este producto en general será lanzado ejecutará la prueba en el entorno en el que está configurado y devolverá los resultados exactamente igual que la prueba manual parte de la ejecución como hemos dicho es registrar el resultado de esas pruebas y con ello colaborar en la resolución ¿cómo es Rational Quality Manager? vale pues por verlo por no hablar solo del sino verlo aquí tenemos una pantalla nuevamente nos encontramos en el mismo caso que Recuerden Composer Rational Quality Manager no tiene cliente pesado tiene únicamente una interfaz web desde la que se puede acceder pues veis aquí a la izquierda por ejemplo pues los informes a la ejecución a la gestión del laboratorio a los planes de pruebas a todas las cuestiones que hemos hablado pero es solo interfaz web no tiene cliente pesado vale y finalmente hemos terminado de hablar de lo que sería la plataforma de jazz hemos terminado de hablar de lo que sería la suite colaborativa de CLM y de los tres productos que la forman que serían Recuerden Composer sería Quality Manager y sería Team Concept y la idea es ver cómo se integra la suite de CLM con otras herramientas de Rational que no están dentro de la propia suite pero que tienen mucha relación la primera de ellas es obviamente Rational Software Architect o Rational Application Developer RAT o RSA como prefiramos ¿por qué es la primera? bien porque el objeto de RAT o el objeto de RSA es 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 claro es la codificación de aplicaciones en Java basadas en un entorno Eclipse etc. las funcionalidades extras que aportan en el caso de RSA sería la funcionalidad de modelado pero es que la funcionalidad de construcción y modelado o análisis diseño construcción y pruebas unitarias en este caso son cuatro de las fases más importantes del ciclo de vida de un proyecto con lo cual la integración con el resto de la suite debe ser estrecha muy estrecha ¿vale? y lo es lo es ¿cómo se integran las dos suites? básicamente se integran sobre un Eclipse normal instalaríamos un RSA o un RAT y sobre esa instalación de Eclipse más RAT o Eclipse más RSA instalaríamos o integraríamos Rational Team Concept y eso lo haríamos a través de IBM Installation Manager que no sé si lo conocéis es el producto es el instalador por defecto de los productos de Rational que básicamente lo que hace es buscar en un repositorio te lista todos los productos compatibles y te los permite instalar a la vez es decir en nuestro caso simplemente abriríamos un Installation Manager entraríamos en un repositorio que tendría integrado o bien un RAT o bien un RSA y un RTC y los instalaríamos como si fuesen un único producto aunque en la práctica son dos productos distintos ¿vale? ¿qué funcionalidades añade RTC a RSA o a RAT? añade tres funcionalidades importantes la primera es le añade la gestión del código fuente a través del SCM de RTC igual que podría añadírselo el plugin de integración con Clear Case o con subversión o con un plugin de clase normal permite trabajar con el SCM de RTC la segunda mejora que le incluye RTC a RAT sería la gestión de reglas automatizadas aquí lo he puesto como Code Coverage cobertura de código pero lo que viene a ser son reglas automatizadas en cuanto a qué cosas voy a poder hacer o qué exigencias o qué niveles de exigencia voy a poder voy a exigir al programador de cara a que su código promocione a otras áreas ¿vale? y finalmente la funcionalidad que más me gusta a mí o la que más entra por los ojos cuando te hablan de la integración con RSA o con RAT es la de las sesiones de depuración lo que te permite RTC es iniciar una sesión de depuración en tu máquina ir depurando tu código hasta un punto en el que determinas que el error no está en tu código sino que está en el código de tu compañero y te permite parar esa sesión de depuración aparcarla enviársela a tu compañero y que tu compañero en su propia máquina continúe con la sesión de depuración determinando si está el error en la suya o devolviéndotela para que la continúes tú después de que él haya determinado que su parte está correcta eso es algo que evidentemente con un ID normal no puedes hacer porque los ID normales están pensados para trabajar en solitario y la última herramienta solo a la que vamos a hablar es Publishing Engine RP que es la herramienta de Rational encargada de la generación de documentación internamente toda la suite de CLM básicamente lo que hace es generar dos tipos dos tipos de salida una sería la salida estándar HTML y una sería la salida de documentos más formales como podían ser documentos de Word todo lo que es la salida de HTML todo lo que son informes y todo lo que son resultados que se van a mostrar en pantalla normalmente se utilizan se realizan con BIRT se realizan internamente Rational los ha programado con BIRT es la herramienta de Eclipse para la Business Intelligence and Reporting Tools es la herramienta propia de Eclipse para la gestión de informes para la gestión de documentación sin embargo se utiliza Rational Reporting for Documentation Generation eso no es más que el motor de RPE RPE digamos que es la herramienta genérica que nos da la interfaz y nos da la posibilidad de construir plantillas pero su motor está integrado dentro de la CLM para generar documentos de Word entonces si tú quieres generar un documento de Word normal la CLM te lo va a generar si tú quieres generar un documento de Word específico por ejemplo quiero generar un documento de Word que me enlace los elementos de trabajo los Word ítems con los requisitos y los planes de prueba asociados a esos requisitos y a esos Word ítems eso sería un documento específico que me interesa a mí porque mi metodología de trabajo dice que debe cumplirse que debe desarrollarse y debe generarse ese documento entonces utilizaría RPE para generar esa nueva plantilla e integrarla dentro de la suite de CLM es decir RPE puede generar plantillas que como fuente de datos tengan cualquier producto de la suite o información distribuida a lo largo de la suite como ya hemos dicho una de las una de las ventajas uno de los principios de toda la plataforma CLM es conseguir un repositorio federado de datos así que RPE podría chupar o tener datos de cualquiera de los productos y generar el documento resultante que nos interesa y con esto habríamos acabado el el overview de la de la herramienta el objetivo de este de este overview sería introducir en la el ciclo de la gestión del ciclo de vida e introducir sobre todo las herramientas de Rational de una manera teórica y ojalá podamos tener un segundo webinar donde no lo veamos de manera teórica sino que tengamos un proyecto de demo y veamos cómo podría hacerse desde la toma de requisitos hasta la planificación ejecución construcción y pruebas con RQM RTC y un ID integrado todo ello de forma más práctica y ya con esto os devuelvo a Manuel muchas gracias José con respecto a ese segundo webinar desde luego así va a ser vamos a tener oportunidad de organizarlo probablemente para finales de enero principios de febrero a todos los que habéis asistido a este webinar os haremos llegar la información de forma específica además de que la anunciaremos por nuestros canales habituales la cuenta de twitter nuestra web atsistemas.com etcétera bien lo dicho muchas gracias José por esta presentación vamos si os parece a pasar al turno de preguntas así de debate os recuerdo que podéis hacernos llegar las preguntas a través del panel questions o a través del panel de chat haciéndome llegar la pregunta por un mensaje directo como prefiráis han llegado un par a lo largo de los últimos minutos y bueno supongo que vamos a recibir alguna más próximamente vamos a empezar por la primera en la primera Alberto nos pregunta que bueno que existen alternativas de código libre actualmente por ahí disponibles y que se pregunta concretamente cómo se compara todo esto que hemos visto de la suite de traccional con esas alternativas de código libre que hay ahora mismo disponibles vale alternativas de código libre yo dividiría el mercado actualmente en tres en tres layers en tres capas en una en una la primera capa estandrían los productos open source gratuitos en una segunda capa tendríamos a productos como la suite de Atlassian que supongo que muchos de vosotros conoceréis que tiene productos relacionados con el ciclo de vida como podría ser cruise control y como podría ser gira etc y luego en una tercera capa pondría a a a a porque bueno con los productos open source lo que tenemos es un una serie de productos bastante buenos en específicos del área sobre la que han sido diseñados para cubrir el área que ha sido desarrollados por ejemplo su versión es un muy buen sistema de control de código fuente o por ejemplo track es un muy buen sistema de gestión de incidencias nos permite obtener líneas temporales roadmaps y changebox y ese tipo de cosas por ejemplo jenkins o hudson son muy buenos sistemas de construcción de build y de de integración continua sonar es un muy buen sistema para ejecutar pruebas unitarias obtener un escritorio con informes sobre los resultados y con métricas del proyecto incluso ellos mismos han desarrollado unas ciertas integraciones hay una cierta integración entre hudson y sonar hay una cierta integración entre subversion y track hay una cierta integración entre subversion y hudson y funciona y funciona bien y yo la he utilizado en múltiples proyectos sin embargo no es comparable a la funcionalidad que vas a obtener de de la suite de CLM de Rational no es comparable en dos sentidos no es comparable o incluso en tres sentidos no es comparable a nivel de integración estos productos están diseñados RTC RQM y RRC están diseñados para trabajar conjuntamente están diseñados para trabajar integrados Jenkins su versión sonar y y y demás o track o cualquier gestor mantis me da igual están diseñados para cumplir una única funcionalidad que es la suya luego a través de plugins pueden integrarse lo segundo que la segunda diferencia que veo es que la plataforma de Rational está preconfigurada está automáticamente configurada una vez instalada estaría automáticamente no tendríamos un esfuerzo extra de configuración de integración entre los productos es decir si yo instalo RTC y RRC automáticamente van a convivir van a convivir porque funcionan sobre el mismo Team Server sobre Jazz sobre la plataforma automáticamente se integran integrar en su versión con por ejemplo track se puede hacer a través de comics de books de postcomic pero hay que realizarlo digamos que es una tarea extra y la tercera la tercera diferencia la tercera cualidad que yo veo que se gana utilizando esta suite es la 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 funcionalidad que hemos dicho de intelligence de es la funcionalidad de poder tener informes agregados de todas las cosas poder tener escritorios personalizados no como el de sonar que es muy bueno pero el escritorio de sonar únicamente tiene métricas o sea métricas de las pruebas unitarias que se han ejecutado a través de maven el escritorio que tú te puedes personalizar en RTC puede tener pruebas puede tener requerimientos puede tener planificación puede tener historial de builds puede tener múltiples cosas múltiples cosas incluso puede tener informes desarrollados a través de plantillas propias en las que se junten diversos temas completamente independientes conseguir eso en una estructura open source pura y dura no sé si sería imposible pero desde luego supondría un trabajo improbo para desarrollarlo muy bien muchas gracias José confío en que vamos con esta disertación estoy seguro de que ha quedado contestada la pregunta de Alberto María Francesc aprovecha para felicitarte por la exposición y pregunta dice que bueno voy a parafrasear lo que ha mandado aprovechar dice que se muestra un poco preocupado porque ve que son muchos los productos de los que has hablado hoy y se pregunta si es necesario implantarlos todos de golpe o en general como es un proyecto de implantación de estos productos si permite fases usar unos y otros no espero haber resumido lo que ha enviado a ver si la verdad es que si que hemos hablado de bastantes productos al final y yo también te agradezco que me agradezca la exposición si hemos hablado de bastantes productos la suite de CLM son tres productos pero la suite de CLM es como la suite de Office es decir tú puedes tener Office y puedes instalarte únicamente en Microsoft Word nada te impide no instalarte Excel ni nada que impide no instalarte PowerPoint si te instalas los tres pues comprobarás que es muy fácil desde PowerPoint hacer un insertar y insertar gráfico de Excel aparece como opción y lo puedes hacer pero si solo tienes PowerPoint y no tienes Excel pues el PowerPoint digamos que funcionaría autónomamente de manera fantástica no tendría ninguna limitación por sí mismo con la suite de CLM con los tres productos Recuerden Composer Team Concert y Quality Manager podrías hacer lo mismo hay muchos clientes que han empezado una instalación y han instalado en sus factorías de pruebas han instalado Quality Manager y únicamente han instalado Quality Manager ¿vale? a lo mejor la gestión de requisitos la hacen con DORS por ejemplo con Rational DORS o la hacen con Recursive Pro o la hacen con el producto que quieran no tiene por qué ser la instalación completa ¿vale? el producto que más problemas da o que más cuesta integrar es RTC porque evidentemente es el que más funcionalidades aporta y al ser el producto más complejo de todos es el producto que más cambio supone interno a la organización a la hora de instalarlo es normal instalar RQM después instalar RTC y cuando tienes RQM y RTC instalar la gestión de requisitos a través de RTC fuera de la suite de CLM bueno eso ya no son productos que tengan por qué instalarse o sea RPE no tiene por qué instalarse y RAT no tiene por qué instalarse de hecho hemos visto que las funcionalidades que aporta a RAT RTC son funcionalidades por ejemplo el SCM o por ejemplo las ruedas del commit que podrían ser ejecutadas directamente sobre Eclipse es decir no se necesita un RAT tal cual lo que pasa es que los clientes donde se instala un RTC un RQM y una RRC normalmente tienen instalados un RAT y un RSA con lo cual pues te instalas sobre una instalación previa ya existente pero no tiene por qué ser necesario podrías instalarlo directamente sobre Eclipse Muy bien José muchas gracias veo que bueno no parece que nos llegue ninguna pregunta adicional y viendo que ya llevamos un poquito más de una hora si os parece vamos a darlo aquí por concluido José muchas gracias por tu tiempo y desde luego a todos los asistentes muchísimas gracias por haber asistido os informo de que este webinar lo hemos grabado y entonces en los próximos días lo publicaremos en nuestra web atsistemas.com para que podáis repasarlo con tranquilidad compartirlo con otros compañeros y cosas por el estilo lo dicho muchas gracias por estar ahí y nada espero tener la oportunidad de veros en otro webinar en el futuro que nos vemos en el futuro Gracias.